Hola celdas y celderas, continuamos nuestras aventuras en Zelda Tiss of the Kingdom y una vez completado el último templo de los Zora, ya tenemos los cuatro templos completados nos dirigimos al fuerte vigía vale, ya se ha cargado y ya estamos aquí en la atalaya del fuerte vigía y vamos hacia allí, seguimos por este caminito vamos a hablar que han ocurrido acontecimientos nuevos, hola hola a ver, me puedes decir dónde está vale, estás ocupada, vale, Prunia ha subido arriba, vamos a hablar con Prunia, está arriba a ver, por aquí, por las escaleras vamos por aquí, seguimos hacia delante a ver qué nos cuenta ahora Prunia vale, subimos aquí arriba del todo hola Prunia Link, me lo han contado todo por un lado, una ola de frío te atenazó a los ornis, por otro gorrón ah, sin olvidar el fango que emponzoñó las aguas de los Zoran y las tormentas uff, la investigación que te asignó no ha sido precisamente Pankovido, no, no, no una figura parecida a la princesa Zelda sí, en todos los sucesos no cabe ninguna duda que está relacionada con la catástrofe yo también tengo novedades importantes ¿qué? a ver qué ocurre vale, sale la luna carmesí ¿qué ocurre, Prunia? yo creo que hemos despertado ya Ganon dime qué ves, Prunia, dime ¿qué ocurre? Link, mira ¿qué? ¿qué? vale, voy a mirar a ver qué se vea vale, esta Zelda ahí sospechoso esto es sospechoso, Prunia vale, Zelda ha desaparecido qué misterio ¿la has visto, Link? sí no, no estás soñando la he visto era la princesa que sí, 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 sí precisamente lo que quería decirte hace un momento es que quería ver a alguien en el castillo sí, eso lo confirma pero sigue ahí dentro tenemos que darnos prisa vale, tengo que ir yo sí voy eres nuestra última esperanza sobre todo ten mucho cuidado y vuelves a no a salvo vale investiga los extraños sucesos completada y ahora empieza misión actualizada vale, vamos hacia el castillo ven a buscarme ven a buscarme vale, vamos a buscar que nos está llamando Zelda abrimos el mapa vale, está aquí pues vamos hacia allí vale, aquí ya estoy aquí dime vale, desaparece vale, horda de monstruos iji ahora ya voy a coger todo y ya está todo vale ahora vale vamos siguiendo a Zelda vamos a seguir buscándola la segunda ubicación está por aquí parece en la biblioteca sí, en la biblioteca vale ahí está ahí le va a salir otra horda yo creo que sí sí vale primero voy a lanzar una flecha a este de aquí uy que electrificante toma toma una flor bomba ahí ya esta es para la mejor esta es para la mejor ahí uno menos vale voy a coger todas las piezas vale seguimos buscando a Zelda una tercera horda de monstruos vale estos son fáciles fruto resplandeciente y ya hay suficiente vale y ya y sigamos vale ahora se encuentra aquí vamos allí por aquí donde están los aposentos de Zelda vamos a entrar aquí a ver a ver que horda no sale ahora vale vale estos son fáciles tú quita tío no quiero calor quiero frío ahora con el calor que hace de ahora ¿dónde está este? ven aquí vale ya están todos ahora vamos aquí a la siguiente ubicación vale aquí hola Zeldí aquí a ver solo hay uno vale vamos a coger el mandoble de sargento más potencia y vamos a ahí ahí con este que nos queda aquí había dos murciélagos de hielo y al que tenemos aquí presente que estamos todos encima ahora vale siguiente ubicación aquí Zeldí no desaparezcas más vale aquí vamos a lanzar flechas y a por este el último que queda ya otra ubicación no parece que nos va a llamar vale te estoy esperando donde tenemos que ir ahora vale ahora tenemos que ir hacia el bastión central voy a equiparme con el traje de espectro hola Zelda bueno Zelda entre comillas Link te he estado esperando presta atención me gustaría enseñarte algo muy interesante está más bonito así el castillo me gusta más así y a ti Ganon es el castillo de Hyrule en todo su esplendor no te trae recuerdos ha pasado tanto entre estos muros grábate esta imagen a fuego pero si ya sé que eres tú desde el día 1 desde la ciudad de los Goron que se cregan no soy el espadachín soy el héroe de Hyrule vamos Ganon que te derroto vamos a luchar vale ahora tenemos que luchar con Ganon fantasma vamos allá ilusión conjurada por el rey demonio vale la espada maestra que ya la tenemos vamos a ver por aquí hay algo no vale yo voy mirando por si hay alguna cosita por aquí parece que no hay nada pues vale pues vamos allí o la olita venid venid bueno voy yo batalla aquí va quieto parado ahí toma toma pero luego voy a ir haciendo recogida de espadas y de arcos que estos son muy potentes y muy buenos vale queda este no queda uno este aquí vale ya está seguimos con la segunda parte vale más Ganon fantasma vale vamos a por el del centro que ese es el más fuerte y luego cuando hayamos quitado del centro por los siguientes vale cojo un carrute de la obra maligna y cuidadín chaval ven aquí vale no querías toma una lanza de la obra maligna vale tenemos que quitarnos el centro y queda queda este aquí y ahora ya vale completado mira Ganon así que no cuentas solamente con el poder para detenerme pero tus fútiles esperanzas acaban aquí ¿dónde vas? si es que tengo los mejores tengo el mejor equipo ¡estamos aquí! ¡ah! ¡le gano! los portadores de las piedras secretas ¿y tú quién eres? por lo que veo las piedras que portáis no conservan los recuerdos de la era de los dioses si hubiesen sacado un amigo de Ganondorf así estaría genial no he hecho más que posponer lo inevitable no dejadme mostraros el pasado el mundo de la oscuridad regresará en cuanto recupere mi poder ya queda poquito para ir a por Ganondorf Ganondorf ya tengo los cuatro templos ya ha completado completado también la misión de aquí el castillo entonces ya ha quedado solo y va a por Ganondorf a derrotar a Ganondorf en el subsuelo que si habéis visto el vídeo de cómo encontrar la raíz que hay debajo del castillo de Hyrule allí es donde se encuentra la prueba para poder entrar y llegar hacia donde está Ganondorf se me termina la batería del mando que si que si 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 ya veremos hasta luego lo tenemos dentro dentro de poco qué bonito es el casco de me encanta ¿tanquilo? ¿tanquilos que iremos sin vencernos sin vencernos aquí y ahora volvamos al fuerte vigía vale pues vamos a volver al fuerte vigía si voy enseguida voy a coger primero el contenedor de corazón que es primordial vale ya tenemos otro contenedor de corazón otro corazoncito más y volvemos aquí al fuerte vigía desde el castillo voy a cambiarme de ropa vamos a ver a ver donde tengo yo a este la túnica esta me hace tiempo esta me gusta más la de crepúsculo me gusta más y el pantalón vamos allí voy a quitarme el arco así mejor y vamos a hablar con prunia que hemos derrotado al gano un fantasma para comunicárselo vale ya estamos aquí vamos a subir que estarán aquí también los cuatro elegidos están aquí todos hola prunia bienvenido parece que ha estado complicado el asunto disculpa que vaya tan directamente al grano pero ¿pudeos contar los detalles? sí bien resumiendo no cabe duda de que lo que habéis visto en el castillo era el mismo rey demonio de la leyenda sí para traer al inca su trampa sí ya sabía yo que había algo raro en todo esto hirul está sumido en el caos y la princesa celda no hace nada para ayudarnos muy sospechoso la catástrofe los sucesos que se produjeron en diversas zonas la falsa princesa todo ha ocurrido porque el rey demonio ha regresado entonces la verdadera princesa no está en nuestra época sino en el gorro pasado ¿verdad? sí creo que tiene sentido también parece que la princesa celda trataba de hacer algo para derrotar al rey demonio en el pasado exacto nuestros antepasados hicieron una promesa a la princesa cuando el rey demonio regresase sus descendientes despertarían como sabios y lucharían junto con Link pero la princesa sigue en el pasado así que no tenemos ni idea de cuál era su plan es una pena que no pueda luchar con nosotros tampoco sabe mucho sobre el rey demonio aparte de que es malvado y muy goropoderoso ¿y ahora qué hacemos? teniendo en cuenta lo que me habéis contado creo que la princesa se estaba preparando anticipó que el rey demonio regresaría en nuestra era así que debe de haber alguna cosa que hacer tienes razón no podemos quedarnos de brazos cruzados debemos investigar para hacer qué se puede hacer sí, pero ¿por dónde empezamos? ¡ah! ¡ah, ya sé! habéis dicho que el rey Rauru y los seis sabios se enfrentaron al rey demonio sí, sí en la guerra del destierro viento fuego agua trueno la princesa debe de representar el tiempo ¡anda! tiene sentido ¿eh? ¿qué es lo que tiene sentido? pues claro nos falta un sabio o una sabia vaya claro estaba allí Zelda que es la quinta que es la quinta sabia que es la quinta sabia quiero decir de la quinta sabia de los cuatro lícidos eso es ya tenemos un hilo del que tirar debemos buscar la persona que falta en la ecuación ¿cómo? ¿ya has encontrado a Mineru? ¿la sabía del espíritu? sí, sí, sí ¿y también has encontrado la espada maestra? pues ya podías haberlo dicho antes pero si la espada maestra había desaparecido pero la llevaba Zelda buen trabajo Link es increíble de lo que Zelda trataba de hacer en el pasado fuese reparar y reforzar la espada evidentemente así que la princesa de Zelda estaba en una época muy antigua haciendo todo lo posible para ayudarnos ella sola me cuesta imaginar la increíble fuerza de voluntad que habrá necesitado para ello a ver ajá gracias a ti la esperanza que la princesa depositó vale ahora nos tenemos que preparar para vencer al rey demonio vale no la defraudaremos prunia lucharemos todos juntos bueno ya está aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado suscribáis al canal dadle un gran likecito y pronto subiré un nuevo vídeo de Zelda Tears of the Quinto chao celdars y celderas Marít ch majuiten luján pce mas tiran sin ya está y para